¿Qué es la reforma de la reforma? A la patronal dialogue con los sindicatos porque gobernar es eso, gobernar es dialogar, no mandar. Y ahí también el PP y el Foro tienen la misma idea, no gobernar sino mandar. Por eso yo estoy convencido de que el día 29 los trabajadores, los sindicatos van a llenar las calles. Pero es muy muy importante que antes, el día 25, los ciudadanos llenen las urnas para poder tener un gobierno que efectivamente gobierne, dialogue y transforme.